El Día Internacional de la Protección Civil conmemora el inicio de actividades de la Organización Internacional de Protección Civil en 1972, para dar a conocer a la opinión pública la importancia que tiene este tipo de organizaciones en el desarrollo de una sociedad. Pues mi experiencia difícil en ocasiones, me ha tocado la atención de algunas contingencias importantes, inundaciones, personas atrapadas, derrumbes. Pues salimos adelante con el espíritu de cuerpo que se tiene, la unión que se tiene entre los compañeros, el saber que te arriesgas pero que a un lado de ti están compañeros cuidándote o saber que si algo te llega a pasar de forma inmediata, pues ellos te van a ayudar, entonces ha sido un trabajo bueno en ese sentido, en el sentido de tomar experiencias, de ayudar a los demás. El México se celebra anualmente el 19 de septiembre para recordar las acciones de los cuerpos de protección civil durante el terremoto ocurrido en septiembre de 1985. De esta forma se rinde un homenaje a las víctimas y aquellas personas que ayudaron a sobrellevar esta tragedia. Este año adquiere especial relevancia porque se conmemora no solo el terremoto de 1985, sino las acciones realizadas durante el sismo de 2017 que azotó la Ciudad de México. El panorama personalmente fue de miedo, fue de miedo todo el camino, personalmente tuve miedo, pero ya al llegar allá la misma gente nos acogió y entonces nos hizo sentir seguros. El miedo al momento de algún servicio lo suprimimos, pero después, platicando con la familia, con mi esposa, con los compañeros, podemos sacar todo lo que tenemos dentro. Pues las personas, como siempre, agradecidas, agradecidas con todo el apoyo, pero siempre nos desean que tratáramos de cuidarnos a nosotros mismos. Pues es fundamental en cualquier cosa, más en esta profesión, de que es arriesgado todas las labores que hacemos, entonces es muy lindo que la familia te apoye de esa manera. Tres palabras describiré mi trabajo como apasionante, gratificante y lo hablo. Es así como cada 19 de septiembre está en la mente de todos nosotros, como un ejemplo de solidaridad, cooperación, dedicación y sobre todo unión en los momentos difíciles para la población afectada y sus familiares. Hoy se rinde homenaje a los héroes que cada septiembre nos dan una razón más de estar orgullosos por ser mexicanos.